Bueno, y ese es el final ya del puerto de Hamburgo y acá está uno de los edificios más caros en su construcción el más moderno, tiene de todo y prácticamente ya está terminado, duró muchos años la construcción demasiadas controversias pero bueno, ahí está, solamente estoy mostrando la parte del frente en la parte de atrás está todo completo, lo tapa un edificio antiguo pero para que tengas una idea, se llama el Fila Harmony acá está la barcaza, fíjate que tiene ventanas por todos lados entonces la vista es de primera estas cuestan un poco más que un ferry si tienes mayor presupuesto, puedes venir acá pero el ferry también es interesante y al fondo, no sé si te das cuenta, se divisa una iglesia y acá en ese lugar puedes ver hasta cinco acá está San Miguel, ves esa que es donde está el reloj y la San Miguel mide más o menos 150, 152 metros y desde arriba, no creo que se pueda apreciar la gente sube por escaleras o por ascensor si subes por escaleras es gratis y si subes por ascensor, cinco o seis euros pero es una vista maravillosa realmente impresionante bueno, esto es el puerto de Hamburgo espero que te haya gustado que comentes y que te suscribas porque siempre hago videos de Hamburgo todo lo que es las comidas las costumbres la ropa todo fíjense